¡Hola a todos! Sean muy bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal. En el día de hoy, vamos a conocer, las nuevas noticias de algunos fangames de FNAF. Algunos que han mostrado nuevas novedades interesantes. Mientras que otros son nuevos juegos, que tal vez ya deben conocer actualmente en canales de algunos youtubers, o porque siguen a los creadores en sus perfiles de Gain Holt. Como siempre, los links de cada página estarán en la descripción. Sin más que decir, comencemos. 1. Project Reajusted 3. Se han revelado nuevas imágenes y primeros vistazos al juego. Logrando revelar un poco algunas poses de los personajes, y algunos nuevos enemigos del juego. Siendo así algo súper genial. Este juego promete mucho. Esperemos muy pronto más imágenes, noticias y un primer trailer. 2. Chompers. Este juego regresa nuevamente a la acción. Muchos tal vez lo recuerden y conozcan. Logrando ser un proyecto interesante mostrado hace un año, en el evento de Halloween. Aunque después quedó inactivo ya que su creador trabajaba en otro proyecto. Pero ahora el juego está de regreso mostrando un rediseño y nuevos animatrónicos. Como verán en pantalla, aquí verán el viejo diseño de Chomper, y también la nueva versión. El nuevo rediseño del personaje muestra una mejora increíble, en cuanto al diseño del cocodrilo. Contiene un chaleco rojo, un sombrero rojo en su cabeza, y su piel es de un color verde claro. Me gusta muchísimo la nueva versión. ¿Ustedes digan qué opinan? En cuanto a los nuevos personajes tenemos dos mostrados por ahora. La primera es una abejita. El cual es la primera vez viendo a un diseño más clásico de una abeja. Y sería el segundo animatrónico visto con aspecto de abeja. El primero fue Jody. Esta tiene ese toque de una abeja real, con un vestido amarillo con negro, y un rostro humanoide bastante genial. Y por último tenemos a un castor. Un simpático animatrónico tipo castor bastante genial. Posee solamente una bufanda de color rojo en su cuello, y la piel del personaje es de un marrón oscuro. Esperemos más noticias pronto. 3. Computech. Siendo un proyecto interesante que por ahora no ha mostrado imágenes. Y lo único fue un pequeño vídeo en el evento de Halloween del año pasado. Pero no mostró nada importante. Lo único es el animatrónico tigre que está en el icono de la página. El cual está bastante genial. Por ahora el juego está en pausa, por problemas que tuvo el creador con Clifting. Pronto más noticias. 4. Paranormal Turmoid. Como ya muchos deben saber, el juego conocido como Pepe, pronto tendrá una actualización. Ya que los animatrónicos Toys formarán parte de este juego. Y hace meses, fue mostrado el primer teaser donde se muestra Toy Freddy mirando al jugador. Por lo que tendremos nuevos escenarios, nuevas mecánicas, más diversión, más reto y más problemas. La fecha de esta actualización no se sabe muy bien cuándo saldrá. Supuestamente saldrá después de que la secuela esté disponible. Pero por ahora solo queda esperar. Pronto más noticias. 5. PT2 Llamada de Emergencia. La secuela está en proceso. Por lo que ya fueron mostrados imágenes de los personajes. Además de que el juego ya no será hecho en Clifting, sino ahora pasar al motor Unity. Logrando tener mejor balance, mejores gráficos y diseños. Ya que como ven en pantalla, aquí se verá el diseño de Freddy con los nuevos gráficos. Pronto más noticias. 6. Final Ours 1983. Ya fueron mostrados primeras imágenes de este proyecto. Sin duda, este juego y sus nuevos gráficos se ven geniales. En pantalla verán imágenes del juego, algunos escenarios, animatrónicos y mucho más. No hay fecha de estreno. Además este juego formará parte del evento Game for Fans, así que ya pronto tendremos el trailer. 7. JR. Este nuevo proyecto reveló nuevas imágenes increíbles. Además de que en el evento de Halloween del año pasado, fue mostrado un trailer, que sin duda muestra todo lo que veremos en el proyecto final. Uno de los personajes nuevos es Mangle. Que se ve aterradora, increíble y magnífica. Por ahora no hay fecha de estreno, pronto más noticias. 8. Pop Goes Encore 1 Oficial. Este es un proyecto inspirado en el cancelado juego Pop Goes Encore. Aún no tiene página. Pero aquí verán en pantalla algunas imágenes del diseño de los animatrónicos. Sin duda se ven geniales. Y también, este juego también estarán Candy y sus amigos. Ya que el creador desea unir estos proyectos en uno solo, ya que ambos conviven en el mismo universo. Pronto más noticias. 9. The Past Life Origins. El juego reveló el primer vistazo a nuevos personajes. Me gustan sus aspectos. Y se ven bastante brutales. El juego aún no tiene fecha. Pero este formará parte del evento Game for Fans, así que ya pronto veremos el primer vistazo. 10. Post Shift 2 Ya tenemos primer vistazo a los escenarios, animatrónicos y gráficos de esta secuela super esperada. Se ve que no solo estaremos en una casa, sino también en el lugar del primer juego. Por lo que esta secuela tendrá muchos secretos y referencias. El juego aún no tiene fecha, pero en el evento Game for Fans, será mostrado un trailer. Pronto más noticias. 11. Project Disneyland Madrid. Se han revelado nuevas imágenes de este juego. Mostrando así, al nuevo diseño de Mickey y Goofy. Y se ven brutales. También se mostraron el primer vistazo a varios sitios. Siendo eso algo genial, y que da para teorizar que esto es como un estudio. El juego aún sigue en desarrollo. No hay fecha de estreno. Pronto más noticias. 12. The Revit of Darkness 2. Ya está confirmada la secuela de este proyecto. El cual ahora estaremos enfrentándonos a nuevos personajes. Versiones Toys y algunos suiteres. El juego se ve muy bueno. Y prometedor como su primera entrega. También se ve que habrán nuevas mecánicas. Lo que hará que esta secuela sea algo brutal. No hay fecha de estreno. Pronto más noticias. 13. Ren Soror Week. Se han revelado los primeros vistazos a todos los enemigos del juego. En este remake tenemos el primer vistazo a Ren. El cual se ve que tiene como una especie de pala. Su diseño es siniestro pero increíble. Tenemos a Rita la Rata. Un animatrónico muy interesante. Su diseño es genial y atractivo. Tenemos aquí a Dopper el Tiranosaurio Rex. Un animatrónico que tiene mucho estilo. Tenemos a Bob el Tigre. Con un aspecto bastante genial. Tenemos a Randy el Armadillo. Que me recuerda por su aspecto al típico viejo del vecindario gruñón. Y por último a... Hostia puta, soy yo. Me he convertido en el Dr. Strange. Denard Strange confirmado. El multiverso está confirmado señores, denle like. Y suscríbete ya que el multiverso está a la vista. Pronto más noticias. 14. Lion de Secret. Se han mostrado el rostro de los nuevos personajes, el cual se ven geniales. El juego aún sigue en desarrollo. Pero por ahora habrá que esperar más noticias. Si no me equivoco estará en el evento Fazbearge Inverse. Así que el 26 de febrero que será su estreno, veremos el tráiler. Pronto más noticias. 15. Joyful Fears. Este es un proyecto que ya tiene años en desarrollo. Pero en este año 2021, ha mostrado nuevas imágenes. Ya que los diseños han cambiado. Mostrando a un nuevo Freddy. Y a Withered Bonnie. No hay mucha información. Pronto más noticias. 16. The Return of Freddy's 2 Revolt. Ya muchos deben conocer a este proyecto, ya que hace unas semanas la primera entrega salió y fue un éxito, siendo jugado por varios youtubers. Ya ahora su secuela está confirmada. Siendo un nuevo proyecto. Mostrando el diseño de los personajes. Pocos por ahora. Y el primero vistazo a la oficina. Este juego está pausado salir este 2021, aún no hay fecha de estreno. Así que pronto más noticias. 17. The Return of Freddy's 2 Winter Wonderland. El año pasado, se suponía que este juego saldría en diciembre de 2020. Pero lastimosamente fue retrasado. Cosa que su creador reveló en un comunicado todo lo que pasó. Diciendo que el juego está un 90% listo y que falta mejorar algunas cosas. Por lo que por los momentos, no hay una fecha exacta de su lanzamiento. Habrá que esperar más noticias pronto. 18. Six Nights at Zafter o Joy and Dread. Ya fue confirmada una nueva demo. El creador reveló una nueva imagen, informando que la demo saldrá muy pronto. Además este juego formará parte del evento Fazbear Games, que será estrenado el 26 de febrero. Así que preparados. 19. Son Nights at House Remake. Este es un remake de la primera entrega de esta saga genial. Que ya fue confirmada, y está en desarrollo. Aquí verán el primer vistazo a la oficina, personajes, y mecánicas. Siendo un juego mucho mejor y con grandes cambios. Aún no hay fecha de estreno, pronto más noticias. 20. Tu Bilán, Acto 1. Este es un nuevo proyecto. 20. Creado por la creadora de los juegos Graveyard Shift at Freddy's y Running Indicating. Siendo una sorpresa total. Ella nos comparte este nuevo proyecto original y genial, volviendo con los animatrónicos Tu Bilán. En pantalla verán algunos escenarios. Y verán lo perfecto, genial y brutal que se ve este juego. Además este juego me recuerda mucho al cancelado Tu Bilán de Trilogy. Ya que el aspecto de Poe es casi idéntico a ese juego. Tal vez este juego esté inspirado en él. Aún no hay fecha de estreno. Pronto más noticias. 21. Feigning Sad Choque, Cheese Rebooted. Este es el nuevo proyecto creado por Radiance Team. Ya que además del fangame Oblitus Casa, está en desarrollo este juego. Que es un reboot, del clásico Feigning Sad Choque Cheese del 2015. Aún no hay imágenes, pero sin duda promete mucho. Pronto más noticias. 22. Benny Circus Entertainment. Se han mostrado 3 nuevas imágenes del juego. La primera uno de una sombra de un payaso con un sombrero, que es como la de un arlequín. La segunda el primer vistazo a todos los humanos payaso que serán enemigos del juego. Y la última una donde se ve a un payaso o hombre atacando a una persona, aunque ya lamentablemente la ha matado. Es una imagen súper perturbadora. Aún no hay fecha. Pronto más noticias. 23. The Return to Bloody Nights. Se ha revelado un juego que por ahora en Gameholt no ha mostrado nada. Pero que muy pronto tendremos primer vistazo. Y es el regreso de Bloody Nights at Freddy's. Aunque ya este año su vieja versión regresó, al parecer está en desarrollo como un remake. El cual según la página se llama The Return to Bloody Nights. Y me emociona mucho. Esperemos ver pronto primeras imágenes. Pronto más noticias. 24. Dennis Fitz Reimagined. Este es un juego antiguo. Que si no me equivoco ha estado en desarrollo durante años. Pero ahora ha mostrado nuevas imágenes de la nueva versión. Siendo ahora un juego súper interesante. Y lo único mostrado es el menú del juego. Viendo aquí, a una especie de Foxy. El cual se ve muy genial. Aún no se sabe mucho de cómo será. Pero se ve prometedor. Pronto más noticias. 25. Kuzu Pizzeria. Para finalizar. Está disponible un nuevo juego. Que ya salió hace unos días. Y que les puede interesar a algunas personas. Este es un juego de estilo dibujo animado, llamado Kuzu Pizzeria. El juego ya está disponible. Así que si deseas ir a jugarla, ve y disfrútala. Y esas fueron las noticias de hoy. Espero les haya gustado. Muchas gracias por ver. Suscríbete para más. Soy DenminZx y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.